piedad para recibir los dones y gracias que nos llevan a la vida eterna. Amén. La celebración eucarística brinda grandes frutos espirituales. Conocerla y participar en ella con reverencia nos une a la insondable misericordia divina. Aquí inicia la santa misa, un encuentro de hermanos a través de la radio. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús y que el amor de Dios se entorne en nuestra vida a luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz así, juntos exaltando a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a pedir en esta eucaristía por todas las intenciones de nuestra familia de Guadalupe Radio y también por Rosy Martínez y su grupo de mujeres emprendedoras. Por nuestros hermanos de Centroamérica y México que están sufriendo por el paso del huracán. Y por la salud de Ernesto Palacios, por todos los enfermos, por María Macías y su bebé. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos y hermanas, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan, pues, atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían. Compraban y vendían. Sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Con o sin ganas? Yo con muchas ganas, la verdad. Porque pues es viernes. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero no sé por qué intuyó que hoy va a ser un día increíble. No lo sé. Son de esas cosas que tú dices, Aquí está presente, Aquí está presente el Señor en este día. Como todos los días, ¿no? Pero hoy, hoy va a ser un día súper. Ya verán. Y si nos están escuchando y viendo, Ya verán cómo va a haber tantas sorpresas de parte de Dios nuestro Señor. Y si es así, por favor, llámenos. Cuando me escuchen ahí en la cabina, Llámenos para que me digan si es cierto. Sí fue cierto. Y si están por aquí, ya verán al final del día. Ya verán. Ya verán. Es un día hoy bien increíble. Bueno, este evangelio nos habla de que estemos listos, De que estemos preparados, Porque se está refiriendo a aquel momento en el que Jesús, Pues va a dar su vida por nosotros, En la cruz. Sin embargo, Sin embargo, Me quiero detener en una sola frase de este evangelio. Y es la siguiente. No miren hacia atrás. No miren hacia atrás. Una vez leí lo siguiente, Más o menos recuerdo que dice así. Ya estamos pisando esta vida, Y ya es importante no mirar hacia atrás. A estas alturas de la vida, Ya es importante no mirar hacia atrás. Ahorita en donde nos encontramos, En este punto de la vida en el cual nos encontramos, Ya no vale la pena mirar hacia atrás. Nos espera la vida eterna. Y no me refiero a la edad que tenemos, Porque si a eso fuera, Pues aquí Francisco, Tendría que preocuparse más que yo, sin duda. No, me refiero a que ya estamos, Maduros en la fe, Que ya sabemos, Que no hay que mirar hacia atrás. Nos espera la vida eterna. Nos espera el cielo. ¿Sí ven cómo hoy va a ser un día increíble? Ya no podemos mirar hacia atrás. Ya no podemos mirar, Ya no debemos quedarnos en las cosas de atrás. Nuestra historia, Lo que me pasó, Lo que, Lo que sufrí, Lo que, No, No, Ya no podemos. Estaríamos perdiendo el tiempo. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso el evangelio nos dice, Que el que esté en la azotea no baje. Que el que ande en el campo no mire para atrás. No. Es mejor, Es más increíble, Mirar hacia adelante. Hacia lo que nos espera. Hacia lo que el Señor nos tiene preparado. Y olvidar rencores, Enojos, Malos momentos. Olvidar todo eso. Que no nos ayuda. No nos ayuda. Nos entristece. Nos hace menos. Nos hace poquita cosa. Lo que nos hace grandes, Lo que nos hace sonreír, Es mirar hacia adelante. Lo que viene es mejor. No miremos hacia atrás en nuestra vida. Si quieres, Si quieres por tu edad, Pues ya no mires hacia atrás. Ya. En alguna ocasión así, Se lo dije a uno. Ya es menos lo que te queda, Que lo que has vivido. Ya mira hacia adelante, Campeón. Ya. Si es en cuanto a la madurez en tu fe, Con mayor razón. Hay que mirar hacia adelante. Siempre. Mirar el futuro. Mirar el cielo. Anclar nuestra mirada ya, En la vida eterna, Es mucho más agradable. Hoy va a ser un día increíble. No miremos hacia atrás. Lo que viene, Lo que está por venir, Es mejor. Que así sea. Te entrego hoy, Toda mi alma, Me entrego a ti, Señor, Sin titubear, Porque yo quiero siempre agradarte, Y recibir, Todo tu amor, Tú eres mi padre, Y yo tu hijo, Señor, Tu rostro, Yo quiero ver, Y en tus brazos, Descansar, Y recibir, Todo tu amor, Y recibir, Oren hermanos, Para que este sacrificio, Mío y de ustedes, Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Te rogamos Señor, Que este sacrificio, Que en el altar de la cruz, Borró el pecado del mundo entero, Nos purifique, De todas nuestras ofensas, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor esté con ustedes, Y con su Dios, Levantemos el corazón, Por el Señor, Y con su Dios, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque has puesto la salvación, Del género humano en el árbol de la cruz, Para que de donde tuvo origen la muerte, De allí resurgiera la vida, Y el que en un árbol venció, Fue en un árbol vencido, Por Cristo Señor nuestro, Por él, Celebran tu majestad los ángeles, Te adoran las dominaciones, Se estremecen las potestades, Te celebran unidos, En la alegría, Los cielos, Las virtudes celestiales, Y los bienaventurados serafines, Permítenos asociarnos a sus voces, Cantando humildemente tu alabanza, Santo, 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 Es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Con la efusión de tu espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre, De Jesucristo nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes, Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes, Y por muchos, Para el perdón de los pecados, Hagan esto, En conmemoración mía, Este es el sacramento de nuestra fe, Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, Congregue en la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro Obispo José, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad, Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Su Esposo San José, Los Apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo, con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder, Y adorado, Señor, Señor, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, Este siempre con ustedes. La paz. Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, De nosotros ten piedad, Ten piedad de nosotros, De nosotros ten piedad, Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas, El pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para el Señor. Amén. 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? Yo sé bien por qué has venido Sé también por qué has llorado Sé muy bien lo que has sufrido Y de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A un lado he caminado Yo a tu lado he caminado A una vez estoy cargado Como yo, pues nadie te ama, como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama, como yo. Oremos. Oremos. Que el Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz. Gracias. 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 Dios te salve María. Dios te salve María. llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. El segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, madre de gracia, madre de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. El tercer misterio doloroso es la corona de espinas que pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. El cuarto misterio doloroso es la cruz pesada que pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Amor y de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. El quinto misterio doloroso es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de amor y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de Misericordia Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de esta vida Y gozar de las eternas alegrías del cielo Por Cristo nuestro Señor Amén Contigo voy Virgen pura Y en tu poder voy confiado Pues yendo en ti amparado Mi alma volverá segura Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos amas tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén. Gracias que nos llevan al cielo. Te invitamos para que nos acompañes en la siguiente emisión del Santo Rosario. Y María dio a luz a su Hijo Primogénito. Una cita con nuestra Madre Santísima. Una oportunidad para transformar nuestra vida.